La Asociación de Artesanos Isloa Estamos ubicados en el departamento de Caldas, municipio de Riosucio, territorio ancestral resguardo indígena de San Lorenzo. Nuestra etnia es en Berachamín. Conformamos la asociación para agruparnos en un solo grupo, porque así de esta manera podemos crear grandes cosas. Utilizamos las fibras naturales, que son el cogollo de caña brava, la calceta de plátano y la iraca. Los productos más representativos para nosotros son los cestos, que son los roperos, los medios roperos, los bolsos, los sombreros, los individuales, los portavasos. Para nosotros los en Berachamín, tejer no solamente es tejer, es sostener un diálogo con nuestro origen, lo que hace parte de nuestros usos y costumbres en nuestro territorio. Este premio hace que nos motivemos más a seguir trabajando la artesanía, a seguir transmitiendo nuestros saberes, a seguir llevando el legado ancestral que nuestros abuelos nos dejaron. Gracias. 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 Gracias.